Sí, pero yo no puedo opinar a ese respecto porque ellos van a jugar en su cancha. Es un estadio, creo, yo no lo conozco tampoco, pero es un estadio hermoso que nos va a poder permitir seguramente que la gente se emocione. Pues yo lo veo con un grado de dificultad alto porque Monterrey no deja de ser un gran equipo. Es un gran rival y lo vamos a enfrentar como tal, con muchísimo respeto.